Color y sabor, culturas populares, nuestras culturas viven, ay la 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 Me llamo Litsi Guadalupe Yepo Ot, tengo 12 años Vivo en la comunidad indígena de Jacil Sur, municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo Empecé a danzar a los 4 años de edad en el grupo Jacil Ja Con mi familia, abuela, abuela y tías Además de la danza mi abuela me enseñó a bordar la técnica de hilo contado Yo he aprendido muchas cosas gracias a mi abuela Entre ellas está tortear, cocinar, moler A veces si no la entiendo, no la aprendo enseguida, le pregunto y me enseña paso a paso Gracias a que ella está viva he aprendido muchas cosas nuevas El vestuario que utilizamos las vaqueras es como este, es un ipil Sus bordados están en forma de rombos o figuras geométricas Con este vestuario las vaqueras se identifica Bailan en las noches de vaquería, en las fiestas tradicionales Pues al principio mi abuela participaba mucho en esas de las fiestas tradicionales Lo vi, me gustó, empecé a bailar y pues ahora bailo porque me apasiona Cuando bailo lo siento por dentro que es algo que no puedo explicar pero lo siento A mí me gustaría que más niños y personas se integren para que esta danza no se deje de practicar En los pueblos y pues que esta cultura no se olvide o pues se deje de practicar Porque la verdad es muy bonita cuando lo practiques sientes algo por dentro Que no, como digo, no se puede explicar pero lo sientes por dentro Me gusta ver a la gente feliz porque veo como lo practica Al momento de la fiesta pues haces muchas actividades Por ejemplo está la corrida, están los matanes que haces en los macanes En la noche de vaquería es muy bonito La Verner la 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 En el momento en que la gente se ha convertido en una de las fiestas tradicionales, las fiestas tradicionales, las fiestas tradicionales, las fiestas tradicionales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gobierno de México.